Me gustaría resaltar que el padre Pablo ha hecho sus libros, pero muy de manera personal, y esta es la primera edición de esta editora Urano, que es internacional. Internacional, que lo ha escogido. Lo ha escogido y ha hecho este libro acá, desde acá, desde el Perú, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que Urano trabaja con libros de motivación personal. De autoayuda. De autoayuda, de todo el mundo. Pero digamos que tuvieron esa generosidad conmigo, de que dijera, oye, mira, vamos a crear un libro desde el Perú, que va a ser para el Perú, pero bueno, si Dios quiere, pues a lo mejor, como internacional que es Urano, podamos llegar a sentir que en otras latitudes, claro. Aparte, leímos algo que era para la pareja, por ejemplo, el matrimonio colgando de un hilo. Era la pareja que salta del globo y se casan en el aire y quedan en esto. ¿Y cuántos estamos colgando de un hilo, verdad? Claro, la situación, justo con eso, que claro, yo cuando escribí ese artículo, no había, digamos, el Papa Francisco habló después, digamos, habló, esto yo lo habré escrito hace tres o cuatro años esta historia, que yo leí en el periódico, ¿no? Que te habían ido con el curita y subieron a un robo. Que se tiraron de ella. Sí, o sea, y entonces era la idea esta, pero después completado sería con lo que dice el Papa, que hay tres palabras claves en una relación de pareja. O sea, él o ella, o ambos en este caso, siempre tienen que tener presente estas tres palabras. O sea, puedo, o sea, puedo entrar en tu vida, puedo, porque es que a veces lo hacemos a la prepo. No, tú me tienes que querer porque yo soy así, o sea, o somos, como se dice, cometas de mil colores y asombramos al otro y entonces nos metemos, como se dice, por las ventanas. Entonces, es siempre el hecho de decir, puedo entrar, o sea, el respeto al otro, el respeto a la identidad del otro. Puedo, la segunda palabra es perdón, porque a veces no nos damos cuenta, pero sentimos que nuestra forma de ser, como es natural para nosotros, entendemos que para la otra parte también es natural. O sea, es que como yo soy así, es que en mi casa toda la vida fue así. Y yo fui así siempre, ¿no? Yo fui así siempre. Tú me conociste así, le digo. Entonces, siempre decir, oye, disculpa, perdóname, esto, disculpa si no he sabido ser atinado. Entonces, puedo entrar, discúlpame y siempre gracias. Ah, sí. O sea, siempre gracias. No, esa manera de decir a esa persona, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho por mí, yo lo estoy valorando. Porque a veces una persona llega a un lugar y que te abran la puerta, ah, no, seguro que le pagan. Pero, ¿tú le has pagado? ¿Tú le has pagado? No, pero yo no tengo que pagarle. ¿Cómo que no? ¿A quién le abrió la puerta? ¿A la que le paga o a ti? Por ejemplo, no digo una tontería. Claro, claro, claro. ¿Qué ha pagado? Y tú sabes cuál es para él. Yo una vez me acuerdo, era el jefe de seguridad de la municipalidad de San Isidro, el jefe del Serenago. Y una vez, él me estaba llevando allá por junto al mar, pero ya, o sea, en San Isidro, y ahí tienen ellos una sede y tal. Y resulta que en un semáforo nos detenemos. Y entonces un niño se acercó de los niños, señor, señor, y entonces él empezó a hablarle, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Pero con ese cariño, con esa... Y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le dice, no tengo ahora nada, pero en otro momento te voy a dar. Y dice, gracias, señor, por haber hablado conmigo. Claro, porque no lo sabes. No, yo estaba, Nicolás, de verdad, yo estaba ahí. Yo estaba ahí y cuando nos fuimos, me dijo, Pablo, yo soy el jefe del Serenago de San Isidro y yo conozco cuál es la realidad que viven. Y ellos, claro, si les das una moneda, si les das un pan, felices y contentos. Pero lo que estos niños necesitan es que alguien los mire a los ojos, que alguien les diga, ¿cómo estás, papito? O sea, porque ellos no tienen esa experiencia de amor. Salen de la casa, entran en la casa, simplemente, como se dice... Tenemos que hacer una pequeña pausa y volver. Nicolás, ya no hables tanto, Nicolás. Toma, toma su jugo, sí. Yo estoy en mi jugo. Vamos a volver para que hagan sus preguntas al Padre Pablo. Al Padre Pablo. Y también para seguir hablando de estas necesidades espirituales que a veces uno quiere negar o no se da cuenta, o esas también posibilidades que tenemos de dar un poco de amor a los demás, como dice el Serenago. Mucho, mucho, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa y volvemos ya. Estamos tomando juguito. ¿No te han dado juguito? Sí, te han dado juguito. Ya está. Continuamos con el Padre Pablo. Yo ahora necesito hermano, ¿no? No, hermano, pues no hay problema. Hermano del alma. Cuenta, ¿dónde conseguimos el libro? Esto es importante porque queremos saber dónde lo compramos. Claro. Y además hay mensajes. Hay dos cositas, dos cositas, Lorena, Nicolás. ¿Me vas a dejar hablar, Nicolás? Claro, claro. Por favor, me vas a dejar hablar, Nicolás. Por favor, no, eso, toma, toma. Toma, toma. No, rapidito. Lorena, Nicolás, cuando llegó Urano, la editorial, me dice Pablo, nosotros hay dos cosas que tienes que decirnos. Primero el título. Ya. Inmediatamente, gracias por llegar hasta aquí. Me dice, hay una institución que tú tienes que ayudar, porque nosotros vamos a lanzar este libro para ayudar a una institución. Inmediatamente, SOS Aldeas Infantiles. ¿Por qué SOS Aldeas Infantiles? Porque lo conozco, porque hace años me nombraron embajador, uno de los embajadores, o sea, hay deportistas, artistas, sacerdotes, empresarios, en fin, todo. Porque SOS Aldeas Infantiles es una institución mundial que en el Perú atiende a más de 15.000 niños. 15.000 niños en estado de abandono. Historias, realmente, para hablarlas un día, solamente hablar de las historias de aldeas infantiles. Aldeas, como el nombre lo indica, es una aldea, un pueblito, con 12 casas, en cada casa hay una señora que tiene 10, 12 niños, desde recién nacidos hasta 18 años. A esta señora se le da un presupuesto cada mes, viste, calza, da de comer a los niños, niños que son, le llaman mamá, que son sus hijos. Obviamente estos niños están abandonados, estos niños vienen de realidades en las cuales no hay familia. Entonces, Aldeas Infantiles les da esa familia, les da lo físico, pero sobre todo le da el apoyo moral, el apoyo espiritual y el apoyo de ternura, Nicolás, que eso es lo más lindo que un ser humano que ha podido nacer en una realidad donde lo han abandonado, no vamos a juzgar a nadie. ¿Y dónde conseguimos el libro? Pues nos acaba el tiempo. En todas las librerías, Crisola, Familia, Época, todas. Gracias por llegar hasta aquí. Y en Guam y Metro, de todo el Perú. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto tiempo nos falta? No, ya volamos. Lo otro es que cuando uno compra este libro, lo importante para nosotros es que tú al comprar el libro, indudablemente, nos ayudas a poder pensar en otro libro y en otros libros. Desde acá los minutos duran 30 segundos. Ahora ya no tenemos... Chao. Chao. El gente que tengo una hora en mi programa. Pues ahora vamos para allá y seguimos. Vamos a volver a mi programa. Gracias, padre Pablo. Gracias. Espera, me doy un segundo. ¿A quién tengo que saludar, Nicolás, esta noche, por favor? ¿Esta noche? Sí. Pues... Pa... A mi padre, Manuel, que tengo... ¡Ah! Nicolás, sin gratas. No, ya voy a ir para hacer la rifa y para reírnos para hacer la rifa. Le voy a decir al padre Manuel que tiene amigas ingratas. No, sí, es verdad. Me confiero. Me confiero. Me confiero. Yo tengo que venir para hablar de otro tema, si hagamos un tema del libro y también hablar un poco más de la aldea sin gratis. Y, bueno, responder también si hay algunas... Por si acaso, juega, naranja no voy a creer que esté tomando licor. No, sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta mañana.